El sábado pasado hemos realizado el tradicional concurso de manchas festejando el cumpleaños de la patria, donde hemos tenido la participación en menor cantidad de años anteriores, pero bueno, la gente que tradicionalmente participa lo ha hecho, gracias a Dios el clima acompañó, creo que fue el primer año desde hace bastante que no llueve, que teníamos lindo clima, el sol y bueno, han participado en diferentes categorías, tuvimos el jurado que estuvo allí evaluando los trabajos, justamente el día de mañana también se va a reunir para definir los trabajos ganadores, los vamos a estar publicando vamos a convocar a cada uno de los ganadores a que se acerque aquí a la oficina y bueno, la premiación sí se va a hacer el día del acto, el 25 de mayo ¿Dónde fue y a qué hora comenzó? Bueno, el concurso de manchas lo realizamos en el Salón de Cultura, estaba la propuesta de aquellos que querían trabajar el aire libre, lo podían hacer dimos inicio a este concurso a partir de las 14 hasta las 15 que hicimos las inscripciones en todas las categorías y de 15 a 18 horas tuvieron el tiempo necesario para poder crear su trabajo en diferentes técnicas, siendo que la mayoría utilizó el collage para armar su trabajo y bueno, la verdad que viendo yo los trabajos realizados todos muy lindos, mucha creatividad, muchas ganas de participar y bueno, sí que el jurado va a tener una difícil tarea el día de mañana se va a estar reuniendo, así que aprovecho también para agradecerles a ellos por la predisposición, ¿no es cierto?, a la hora de convocarlos y a los artistas plásticos también que se han acercado a darle un toque diferente a este concurso de manchas en esta edición 2018 ¿Con respecto a la temática, Romina? Bueno, la temática es siempre el cumpleaños de la patria es libre, ¿no es cierto?, cada uno lo puede expresar en la forma que lo sienta vemos que los chicos dibujan palomas, cabildos, cadenas dibujan el mapa de la Argentina en diferentes técnicas también así que la verdad que es amplísima la creatividad que tienen aquí en nuestra ciudad los niños y las familias que han participado así que la verdad que, como te decía, les decía el trabajo del jurado es bastante difícil a la hora de seleccionar los trabajos ganadores Recordemos cuántas categorías son y niños desde qué edades participaron Bueno, tenemos cinco categorías los niños desde los tres años participan después tenemos la categoría especial y la categoría familia también